Ahora el primero de abril cumple 33 años ¿Quién lo va a creer, no? Un tercio de siglo Sí, así es, con mucho sacrificio, pero seguimos adelante Esta es una gran obra que inició tu madre, ¿no? Sí, sí, esta está fundada por ella y de la misma manera que ha fundado la Escuela Especial de Villa de Mayo Para recordar todo lo lindo que se puede hacer aquí Las empresas, los comercios pueden venir a averiguar todo Contame un poquito Sí, bueno, lamentablemente el negocio de polvoril se cerró Pero bueno, estamos acá abiertos en este taller La exposición de los trabajos que hacen los chicos Y también está abierta la venta para toda la población de la zona Liliana, no solamente se trabaja el fibro fácil Sino además también se hacen, se pueden envolver productos Contame un poquillo Sí, también se hace trabajo tercerizado Los chicos en este momento están armando bolígrafos Armando tapas para jarritos térmicos Armado de plastilina y bueno, y algunas otras cosas más ¿Sigue funcionando el taller de carpintería? Sí, a medias, pero sigue funcionando ¿Aquellos que quieran hacer algún trabajito, sillas, mesitas, para escuelas o demás lo pueden hacer? Sí, aparte de los productos que tenemos se pueden hacer trabajos a medida Los jardines regularmente necesitan las sillitas y mesitas de madera Sí, también Estamos a la espera de trabajo Es fundamental saber qué días están ustedes y recordar la dirección Estamos de lunes a viernes de 8 a 16 Y la dirección es Rosario 4480 Zurdón Ahí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!